Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Riopan. Riopan es un medicamento que contiene el principio activo magaldrato, un compuesto que pertenece a la clase de medicamentos llamados antiácidos. Está diseñado para proporcionar alivio rápido de la acidez estomacal y la indigestión. La vía de administración de Riopan es oral para tratar ulceras gástricas o gastritis, se debe tomar una hora después de comer y antes de dormir. Para la ulcera duodenal se debe tomar de una a tres horas después de los alimentos y antes de dormir. Para tratar síntomas que no implican ulcera duodenal, gástrica o gastritis, se puede tomar en gel 10.000 euros una o dos veces al día. Si es en sobretomar uno o dos sobres durante el día y si es en tabletas, masticar una o dos tabletas durante el día. La dosis es indicativa por lo que le recomendamos consultar a su médico. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son náuseas, heces suaves y sequedad bucal. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.